el día de hoy les traemos una muy buena noticia finalmente salieron las fechas de inicio de los tres programas pilotos para quienes quieran ser residentes en la provincia de quebec el primer programa es para las personas que tienen experiencia en el tratamiento y procesamiento de alimentos el segundo para quienes trabajan en inteligencia artificial y por último es para quienes tienen experiencia en la ayuda y asistencia de pacientes y adultos cada programa seleccionará 550 personas y a los miembros de su familia jesús cuáles son los requisitos hola daniela cómo están y estimados seguidores pues les queremos informar que estos programas que están saliendo nuevos necesitan en primer lugar como ya lo dijo daniela la experiencia y estar trabajando en el área en el momento de la aplicación el segundo programa es que deben tener un conocimiento de francés oral para comunicarse de manera independiente es como un b1 en francés oral y además también tiene que ser una área específica de las que vamos a mencionar en este momento ahora las áreas específicas son en primer lugar el tratamiento de alimentos esto lo van a abrir a partir del 24 de marzo en dos semanas si usted trabaja en algunas fábricas de procesamiento como de carnes algún tipo de situación manual del embalaje de cuidado de todo ese tratamiento de los alimentos puede usted aplicar si tiene estas dos condiciones además el 31 de marzo a final de este mes van a ser las personas que tengan también en los que cuidan a los adultos los que cuidan a los enfermos como las asistentes de enfermera en nuestros países como las enfermeras y que tengan el francés b2 pueden aplicar también para que puedan ser invitados y los que trabajan en todas las áreas de inteligencia artificial va a ser a partir del 22 de abril que se va a abrir el programa así es que bueno estos todos los programas van a calificar a todos los 550 invitados cada programa y va a ser máximo hasta el primero de enero del 2026 así es que que tenga un excelente día y recuerde en se y canadá se lo contamos primero y y y y y y